Continuamos entonces con el teorema de existencia del consistente maximal. Todo conjunto consistente está incluido en un consistente maximal. O sea, esto está diciendo algo sobre la existencia de elementos maximales en este POSET, ¿no? En el POSET de consistentes, dice que arriba de cualquier elemento de este POSET hay un maximal. Eso si el POSET fuera finito, sería trivial, pero el POSET de los conjuntos consistentes es muy infinito. Hay tanto consistente como números reales también. Así que es no trivial que haya elementos maximales en este POSET. Pero primero doy una idea de cómo se puede probar esto y después lo escribo en la pizarra. Y la idea es, agarramos un conjunto consistente y como para fabricar un maximal y voy poniendo proposiciones siempre que pueda. Siempre que pueda, la agrego. Si se me vuelve inconsistente, a esa proposición no la pongo y agarro otra y pongo. Tinc, 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 voy agregando. Cuando termine de agregar todas las proposiciones, voy a tener un conjunto al cual no le voy a poder agregar más nada. Entonces, ese va a ser maximal. Entonces, vamos a formalizar ese argumento intuitivo. De cómo agregar hipótesis. Y el hecho de que pueda hacerlo de a una. Puedo hacerlo de a una. Y como una derivación solo involucra una cantidad finita de fórmulas. O sea, si atestiguar de que algo sea inconsistente solo involucra una cantidad finita de fórmulas, el procedimiento va a funcionar. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, supongamos que el gama es consistente. Empezamos con el gama consistente. Y ahora, primero tengo que escribir una receta de cómo voy a agregar las proposiciones de a una. Y para eso me haría falta una lista de todas las proposiciones. Y esa lista, ¿cómo la fabrico? Bueno, de hecho es posible. No lo voy a... Voy a dar una idea intuitiva. Es posible escribir PROC. Como una sucesión. ¿Sí? Una sucesión indizada con números naturales. Eso es posible. Y, ¿cómo hago para hacer esa enumeración? Empiezo con las fórmulas. Las ordeno. Primero considerando la cantidad de conectivos que aparecen, ¿sí? Y la cantidad de conectivos y las proposiciones considerando los subíndices que tienen. Lo que habíamos llamado el grado, en un ejemplo viejo. Entonces, ¿cómo va a ser el orden? Un orden posible sería, primero, la que tienen cero conectivos. Un conectivos, grado cero. Y la única que cumple con esto es P0. Un conectivo. Un conectivo. Grado uno. ¿Sí? Y estas son las que tienen, a lo sumo, un conectivo. Y, los subíndices de los símbolos proposicionales que aparecen, son menores o iguales a uno. Entonces, acá tenemos bottom. Acá tenemos P0. P1. Y después, con un conectivo más. Con un conectivo solamente. Además, y que tengan alguna de estas, podrían ser. P0 y P0. Vamos a poner los puntitos. El puntito famoso acá para no tener que escribir todos los conectivos. P0, puntito P0. P0, puntito P1. P1, puntito P0. Después me hace falta con bottom. P0, puntito bottom. Bottom, puntito P0. Pero, acá podríamos poner, acá podríamos poner I. Y acá podríamos poner, ahí está. Podríamos poner de esta manera. P1, puntito P0, puntito P0. Donde I y J son menores o iguales a uno. No sé si me está faltando alguna, Mati. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que las que tienen cero conectivos y grado cero, esta es la única. Que tiene un conectivo y grado uno, es decir, los subíndices menores o iguales a uno. Son muchas, pero son finitas. Y después, las que tienen dos conectivos. Acá es, dos conectivos. Grado dos. Son muchas, pero son finitas. Entonces las puedo contar todas. Entonces, puedo llamarle P1 a esta. P1. P2. Acá estas no tienen un conectivo, así que las vamos a sacar a estas. ¿No te están sobrando? Puede ser que me estén sobrando. O sea, si asumís que Bottom es conectivo, P1, círculo Bottom, tiene dos. Correcto. Bien. Entonces estas no me hacen falta. Y acá Bottom estaría, no, Bottom estaría suelto. Está bien, muy bien. Perfecto. Entonces, esto sería P1, P2. Y acá hay varias. No las quiero contar ahora, pero hay finitas. Después hay más acá, pero son finitas. Entonces puedo armar una lista donde estén todas las proposiciones. Entonces, una vez que tengo esa infraestructura. Voy a agrandar Gamma como prometí. Entonces, voy a definir una sucesión. Voy a agrandar. ¿Cómo voy a agrandar Gamma? Voy a empezar con Gamma y voy a armar una sucesión. Este lo voy a llamar a Gamma. Va a ser mi Gamma 0. Y después me voy a definir Gamma 1, Gamma 2. Tal que sean cada vez más grandes. Quiero hacer resultados de agregarle o no una proposición. Si es que me queda consistente o no. Entonces, Gamma N más 1, Gamma 0, perdón. Gamma 0 ya lo definí ahí, pero lo voy a repetir acá. Gamma 0 está definido como Gamma. Gamma N más 1 está definido como Gamma N unión. Unión. Pi. Acá me convendría empezar con 0. Unión. Pi. N. Si es consistente. Y si no, Gamma N si no. O sea, empiezo con Gamma. Ahora, le puedo agregar P0. Se la agrego. Si le agrego P0 y me queda consistente, se la agrego. No me queda consistente, no. Paso ahora a la... Y ahí ya me fabriqué Gamma 1. Gamma 2. Tomo Gamma 1, que podría haberle agregado P0 o no, dependiendo de que sea consistente. ¿Le agrego Bottom? No, no le puedo agregar Bottom. Listo. ¿Le puedo agregar Bottom? No. Entonces lo dejo igual. Gamma 3. ¿Le puedo agregar P0 implica P0? Sí. Se lo agrego. P0 implica P1. Primero, cuando me quiero armar Gamma 4, me pongo P0 implica P1. ¿Le puedo agregar P0? Bueno, si era consistente, si me queda consistente después de agregarle eso, lo dejo. Y si no, no. Entonces, así definí una sucesión, recursivamente, una sucesión de conjuntos de proposiciones, ¿sí? Que incluyen a Gamma. Porque le estoy agregando cosas o dejándolo igual. Es una sucesión monótona, presente de conjuntos. Y finalmente, defino Gamma Estrella como la unión de todos estos Gamma. ¿Sí? O sea, me armé una sucesión monótona, creciente de conjuntos, y al final me tomo la unión de todos ellos. ¿Sí? Bien. Entonces, la afirmación, esta me sirve. Gamma Estrella es consistente máxima. ¿Sí? Entonces hay que probar dos cosas. Que es consistente, y que no le puedo agregar más nada sin que deje de ser consistente. Entonces, primero. Es consistente. ¿Y qué pasa si no? Supongamos que no fuera consistente. Entonces, si no. De Gamma Estrella se deduciría. Button. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que de Gamma se deduca Button? Quiere decir que hay una derivación. De. Que llega a Button con hipótesis. De D. ¿Cuáles son las hipótesis de D? Es un conjunto finito. Y esto es clave. Las hipótesis de una derivación es un conjunto finito. Entonces acá voy a llamarle Psi 1. ¿Sí? M. A las hipótesis de D. Y esto está incluido en Gamma. ¿Sí? Gama Estrella en ese caso. Gama Estrella. Muchas gracias. Tiene que estar en los créditos. Va. Tanto vos como... Tiene que estar en los créditos de los videos. Ahora me estoy dando cuenta. Gama Estrella. Bárbaro. Entonces tengo un conjunto finito que es un subconjunto de Gamma Estrella. Voy a seguir por acá. Esto creo que no me hace falta más. Quizás sí que la enumeración es completa. Eso me va a hacer falta. Pero bueno. Repito. Ahora bien. Como está en Gamma Estrella este conjunto. ¿Sí? Como... Repito todo. Como las hipótesis de D. Que es igual. A Psi 1 hasta Psi M. Están incluidos en Gamma Estrella. Que es igual a la unión. De los Gamma N. ¿Sí? Entonces. Psi 1 está en algún Gamma N. ¿Por qué? O sea. Gamma Estrella. Es la unión de estas cosas. Entonces. Psi 1 está en la unión de algunos. Está en alguno de estos términos de la unión. Está en. Voy a decir por ejemplo. Pongamos que Psi 1 está en Gamma 3. Psi 2. Está. En. Gamma. 8. ¿Sí? Después. Psi 3. Está en Gamma 1. Y Psi M. Está en Gamma. 10. Ponen. Ejemplo. ¿Bien? Entonces. Pero ahora. Hay uno de estos que es más grande de todos. ¿Bien? Alguno. Porque acá fíjate que. Que la sucesión de conjuntos Gamma. Están. Ordenados. Gamma 0. Es más chico. O igual. A Gamma 1. Etcétera. Con Gamma 2. Entonces. Acá. De estos. M. De estas M. Proposiciones. Hay alguna. O sea. Y cada una está. En algún Gamma. Para alguna de ellas. Tengo. El Gamma más grande. Pero al final. Ese Gamma más grande. Que aquí. Aparentemente. Si suponemos que acá. El Gamma es de 10. Incluye todas. Ese. Incluye. A todos los otros. Y entonces. En conclusión. Todas las hipótesis. De D. Están incluidas. En Gamma N. Pero ahora. Aquí llegamos. A que. Las hipótesis. Todas las hipótesis. De D. Están en Gamma N. Y Gamma N. Es consistente. Porque hemos construido. Gamma 1. Gamma 2. Gamma 3. Haciendo caso. Estás poniendo cosas. Si que quedaba consistente. Y si no era consistente. No la poníamos. Así que nos quedamos. Como antes. Entonces. Se puede probar. Por inducción. Que todos los Gamma N. Son consistentes. Las hipótesis. Las hipótesis. Las hipótesis no canceladas. Incluidas en Gamma Estrella. Por ser finitas. Tenían que estar incluidas. En algún Gamma N. Con N suficientemente grande. Es consistente. De acá. De que las hipótesis no cancelan esta derivación. Conclusión Boston. Está incluido en Gamma N. Me diría. Que Gamma N. Es inconsistente. Absurdo. Entonces. Por esa contradicción. Llevo a que. Es consistente. Y. Me falta ver. Que es maximal. Bueno. Entonces. ¿Cómo hacemos para ver que es maximal? Entonces voy a tratar de aumentarle algo. Una proposición. Y voy a llegar a una contradicción. O sea. Supongamos que. Supongamos que. Phi. No pertenece a Gamma. De Estrella. Entonces. Voy a ver. Que si se la agrego. Me queda inconsistente. ¿Sí? ¿Y por qué es eso? Porque. Si. Ajá. Esta. Esta. Es. Alguna. Phi. Porque primero. Recuerden que habíamos empezado enumerando todas las proposiciones. O sea. En la lista. Habíamos hecho una lista. De todas las proposiciones. Entonces. En particular. Esta. Aparece en la lista. Entonces. Vamos a decir que es. La enésima que apareció. ¿Sí? Bien. Ahora. Ahora. Pero. Entonces. Cuando hicimos. O sea. Acá. Acá es no pertenece. Perdón. O sea. Porque estoy tratando. Perdónen acá. Es no pertenece. Porque estoy suponiendo que algo no pertenece. Y que si lo agreguen. Y no le puedo agregar nada que no. No haya estado de antes. O sea. Si tengo algo que no pertenece. Entonces. Cuando lo agrego. Ya sea inconsistente. Entonces. Como phi n. No pertenece. Quiere decir que. En el momento que tuvimos que decidir. Si la poníamos o no. Me dio inconsistente. ¿Sí? Cuando llegó el. 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 N. Más. Uno. Cuando armamos. Cuando definimos. Gamma. N. Más. Uno. No. No la pusimos. Por eso no estaba. No estaba en conjunto. Porque cuando tuvimos que decidir. Si la poníamos. Cuando pasamos. Agarramos. Gamma. N. Más. Uno. Lo definimos como. Unión. A esto. Si lo hubiésemos puesto acá. Estaría en gamma. Estrella. Porque gamma. Estrella es la unión de todo. Gamma. N. Pero. En ese momento. Dijimos. No. No la pongas. ¿Por qué no la pusimos? Porque esto no era consistente. Entonces. Deducimos. Que gamma. N. Unión. Phi. N. Que es phi. No es consistente. Pero eso. ¿Qué quiere decir? Que hay una derivación. Con hipótesis. ¿Sí? Con hipótesis. No canceladas. Incluidas en este conjunto. Y conclusión. Voto. O sea. Este conjunto es inconsistente. Pero si. Este conjunto inconsistente. Entonces. Este. Con mayor razón es. O sea. Si hay una derivación. Con hipótesis no cancelada. Incluidas acá. Y conclusión botón. Esa. Misma derivación. Tiene hipótesis no cancelada. Incluida. En este conjunto. Porque este conjunto. Es más grande que este. Este conjunto. Es más grande. Este conjunto. Es más grande. Que el original. Entonces. Gamma estrella. Unión. Como tiene. Como es más grande. La hipótesis no cancelada. De la derivación. Que justifica eso. También. Están incluidas acá. Así que justifican. Que esto es inconsistente. Entonces. Conclusión. Para cualquier cosa. Que no esté. Que no haya estado. De antemano. En gamma estrella. Si la agrego. Me queda inconsistente. Entonces. El conjunto es maximal. Voy a ver acá. Los mensajes. Ah. Bien. Perfecto. Que era justo la corrección. Buenísimo. Voy a volver a la presentación. Bien. Entonces. Esto que hemos hecho. Es. Lo que sugería. Ahí en la demostración esa. Que. Vamos a. Que engordemos. A gamma. Hasta obtener un maximal. Y se puede. Se puede. Se puede por dos cosas. Primero. Porque el conjunto. De todas las proposiciones. Es numerable. Se puede. Listar en. En una lista. Enlizada. Con números naturales. Y segundo. Porque la consistencia. Un fenómeno local. Un fenómeno local. O sea. Solo depende. De una cantidad. Definita de elementos. Por eso. Se puede. Bueno. Hay. Un lema. Que no voy a probar. Que. Eh. Que está en el apunte. La prueba es muy elemental. No quiero demorarme en esto. Pero lo que dice. Es lo siguiente. Que. Que. Si. Un conjunto. Es consistente. Maximal. Entonces. Cualquier. Deducción. Que yo pueda hacer. A partir de hipótesis. Ahí me da algo. Que ya está. En el conjunto. ¿Sí? O sea. No. Es un conjunto. Tan gordo. Que. Incluye. Todas sus. Todas sus. Deducciones. Lo que digo es. Si. Gamma. Es consistente. Maximal. Y de. Con hipótesis en gamma. Puedo deducir phi. Entonces. Ya phi. Está en gamma. Esa propiedad. Le llamamos que. Gamma. Es cerrado. Por derivación. O sea. Si derivo cosas. Usando hipótesis en gamma. Y llega una convulsión. Esa convulsión. Ya tiene que estar en gamma. La prueba es muy fácil. Está en la punta. Y. Ya podemos llegar al final. Del. El. El teorema principal. Acá copié de vuelta. La propiedad. De. Clausura por. Derivaciones. Acá. La. 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 Extra. Que tienen. Los. Consistentes. Maximales. Que es que. Realizan los conectivos. Qué quiere decir. Realizar los conectivos. Si. Quiere decir que acá. Si tenemos acá. Una proposición. Negación de phi. Y como habíamos dicho. Al principio. De la materia. Es un string. Es simplemente. Una sucesión de símbolos. La sucesión de símbolos. Que acá estamos abreviando. Es una abreviación. Porque acá. Le faltan los paréntesis. Pero el string diría. Paréntesis. Izquierdo. Abre paréntesis. Símbolo de la negación. Choclo el símbolo que representa phi. Y cierra paréntesis. Acá los paréntesis no los ponemos. Porque estamos abreviando ya bastante. Entonces. Es solo un string de símbolos. Pero los consistentes maximales. Los conjuntos de proposiciones consistentes maximales. Como que me lo interpretan. Al símbolo. Y me lo hacen. Verdadero. En algún sentido. Me lo interpretan con el significado que tiene. La negación de phi. Está en gamma. Sí. Solo sí. Phi. No está en gamma. O sea. Fíjate cómo el simbolito de negación. Se transformó. En el no verdadero. Y. Lo mismo pasa con la implicación. Si phi. Phi implica. Si. Está en gamma. Sí. Solo sí. Se da la implicación posta. De que. Phi pertenece a gamma. Implica. Si. Pertenece a gamma. Entonces. En ese sentido. Digo que. Realizan los conectivos. Los hacen. Reales. A los símbolos conectivos. Se transforman en algo. Verdadero. Bueno. Vamos a demostrar. Este. El teorema. Y después pasamos. Al teorema. De existencia y modelo. Bien. Vamos a. Demostrar. Voy a empezar borrando acá. Y dejo de presentar. Borro y dejo de presentar. Así. No perdemos tiempo. Y nuevamente. Acá. Hay que usar la técnica. Que había dicho. A ver. Vamos a usar la clandestina. Usura por. Por derivaciones. Y vamos a usar el hecho. De que. 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 El conjunto. Es consistente. Máximal. Bien. Entonces. Quiero demostrar. De que. No. Phi. Entonces. Gamma. Es consistente. Maximal. Gamma. Consistente. Maximal. Y entonces. Supongamos que. No phi. Pertenece a. ¿Sí? Entonces. Y supongamos que. Vamos a ver. Vamos a ver que. No se da. De que phi. Pertenece a gamma. ¿Bien? Entonces. Si estuviera. No phi. O sea. Supongamos que no phi está en gamma. Si estuviera phi en gamma. Entonces. Phi. No phi. Bottom. Eliminación de. Implica. Esta derivación. ¿Cuáles son su hipótesis. Cancelada. La hipótesis no cancelada. De esto. Son. Phi. Y no phi. Que estarían en gamma. Porque habíamos supuesto. Que no phi está en gamma. Absurdo. Habíamos supuesto. Que no phi está en gamma. Y además. Por el absurdo. Estamos suponiendo. Que phi está en gamma. Pero entonces. De gamma. Se deduciría. Bottom. Pero. Sería. Inconsistente. Absurdo. Acá. Solo estamos usando. La consistencia. De gamma. La interesante. La otra. Vamos a poner así. Y acá vamos a poner así. Ahora. Vamos a ver. La otra implicación. Esta es la interesante. Suponemos que. No está. Supongamos que no está. Pero es maximal. Como gamma. Gamma. Es maximal. Miren. Clave acá. El uso de maximal. El hecho de que sea maximal. Quiere decir. Que si yo le pongo cualquier cosa. Que no esté. Se va a hacer inconsistente. Entonces. Esto no estaba. Entonces. Al ponerle esto. Que no estaba. Se hace inconsistente. Pero ahora. Si de gamma. Unión. Fi. De duco. Boton. Quiere decir. Que hay una derivación. Una derivación de. Con hipótesis en gamma. Y fi. Que llega a boton. Pero de acá. Yo puedo hacer una introducción. De la negación. Una introducción implica. Y que me va a quedar acá. Fi implica boton. Que es la negación de fi. Fi implica boton. En la negación de fi. Ahora. ¿Cuáles son las hipótesis. De estas de prima? Las hipótesis. No canceladas. De prima. Son. Las. Son. Este. Como es una regla. Que cancela la hipótesis. Son. Las hipótesis. De. La subderivación. Menos el antecedente. Que fi. En este caso. Que son. Las hipótesis de D. Menos. Fi. Ahora. Las hipótesis de D. Estaban incluidas. Gamma. Unión. Fi. Pero si a esto. Le saco. Fi. Entonces. Esto va a estar incluido. No va a entrar acá. Pero esto va a estar incluido. En gamma. Las hipótesis de D. Estaban incluidas. En gamma. Unión. Por su posición. Ahí está. Y ahora. Si le saco. Fi. Me queda. Incluido en gamma. Pero eso quiere decir que. De gamma. Se deduce. No fi. No fi. No fi. No fi. ¿Qué llegué? Llegué a que. Suponiendo que. Fi. No estaba. En gamma. Llegué. Que de gamma. Se deduce no fi. Pero por el lema que dejé sin probar. Que está en el apunte. Si de gamma. Si de gamma. Se deduce no fi. Y es. Consistente maximal. Entonces. No gamma. Tiene que estar en fi. Por ser cerrado por derivación. Entonces. De acá se deduce. Que no fi. Está en gamma. Por la propiedad de los consistentes maximales. De ser. Cerrado por derivación. Entonces. Ahí probamos. La otra implicación. La recíproca. La ida. Es por. Simplemente por consistencia. La vuelta. Usa fuertemente. La maximalidad. Bien. Si queda un ratito. Voy a probar. El. El. El otro caso. Pero. Quiero redondear. El teorema principal. Ahora. Antes de que se acabe el tiempo. Bien. Entonces. ¿Cómo probamos ahora? El teorema principal. Que si. Que si de gamma. No se deduce. Button. Hay una asignación. Tal que hace. Uno. Todas las cosas de gamma. Entonces. El esquema de la prueba. Es el siguiente. Primero. Encuentro. Un. Consistente maximal. Que me incluya. A gamma. Como gamma es consistente. Tengo. Un consistente maximal. Que me lo incluye. ¿Bien? Ahora voy a definir. Derecho. Defino la asignación. Y por eso convenía. Tener un consistente maximal. Porque un consistente maximal. Está muy cerca. De la noción de. Asignación. Entonces. Voy a definir. Una asignación. Que. Me hace uno. A los símbolos proporcionales. Que están en gamma estrella. Y a los que no. Me lo hacen cero. Y entonces. Esa asignación. Me va a validar. Me va a validar gamma. Y. Y esa es toda la. La. La idea. Ahora vamos a implementar. Esa idea. Vamos a. Ver que eso anda. Realmente. Y la idea. Y. Y esto va a funcionar. Usando la definición. De. La evaluación. Que extiende. A una asignación. Y las propiedades. Obviamente. Del consistente maximal. Bien. Vamos a la pizarra. Entonces. Entonces. Habíamos dicho. Que íbamos a tomar. Un. Gamma. Consistente maximal. O sea. Gamma. Gamma. Está incluido. Va a estar incluido. En algún consistente maximal. Gamma estrella. ¿Sí? Bien. Entonces. Ya habíamos definido. La asignación B. De PN. Está definido. Como. Uno. Si. Y solo si. PN. Pertenece. A. Gamma estrella. Y si no. Vale C. Esa es la definición completa. De. B. Entonces. Ahora. Vamos a probar. De que. Cualquier. Cosa de. Gamma. Vale uno. Cuando. La. Valúo. Con la. Valuación. Asociada a B. Entonces. Probemos eso. Entonces. Entonces. Acá. ¿Cómo hacemos? Bien. Supongamos. Sea. FI. En. Gamma. Y. ¿Qué queremos ver? Queremos ver que. La. Valuación. Esto. Es 1. Ajá. Bien. Entonces. ¿Cómo? ¿Cómo probamos eso? Vamos a tomar. Vamos a analizar. Vamos a analizar casos. De qué forma tiene FI. ¿Sí? ¿Eh? Entonces. Si FI era. Entonces hacemos casos. FI es atómica. Si FI es atómica. Vale directamente por la definición. ¿Sí? Porque gamma. O sea. Si. PN. Pertenecia a gamma. Pero gamma. Está incluido en gamma estrella. ¿Sí? Gamma está incluido en gamma estrella. Entonces. La evaluación de PN. Igual a B de PN. Igual a 1. Porque PN pertenece. A gamma estrella. Y. 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 Y bueno. Y esto. Entonces. Ya tenemos eso. Ahora. Supongamos con. La. La implicación. Por ejemplo. Supongamos que FI. Es de la forma. Este. Si. Implica J. Supongamos este caso. ¿Sí? Entonces. La. De hecho. Lo que vamos a probar. De hecho. Lo que vamos a probar. Acá me estoy confundiendo un poquitito. Lo que hace falta probar es que. Esto. Va a ser. Va a valer. En gamma. O sea. Queremos probar esto. Pero vamos a probar algo más fuerte. Vamos a probar de que. FI. Pertenece. A gamma estrella. Si. Solo si. Esto vale 1. ¿Sí? Y entonces. Ahí sí. Me queda mejor. La cosa. Entonces. Ahí está. Voy a. Voy a. Voy a. Voy a repetir esta partecita. Porque ahora tengo un enunciado más fuerte. ¿Sí? El enunciado que quería demostrar. El que validaba. A gamma. Se va a seguir de este. Porque como gamma. Este incluido acá. Me va. Me va a dar 1. Entonces. Vamos a probar esto por inducción. Ahí está. Entonces. Entonces. El caso atómico. Esto. Es igual a 1. Si. Solo si. Por definición de corchete. B de Pn. Igual a 1. Si. Solo si. Pn. Pertenece. A gamma. Y. Bottom. B. Es igual a 0. Y. Bottom. No pertenece. A gamma estrella. Acá gamma estrella. Gamma estrella. Porque. Es consistente. Entonces. Es el caso. Estamos probando entonces. Esta implicación. Por inducción. Bien. Sigo acá. Y acá. Hago el caso de la implicación. Solamente. Entonces. Supongamos que. El caso. Tengo el caso de una implicación. Si. Implica. aquí. Guau. Entonces. Supongamos que. La evaluación. De esto. Es 1. Si la evaluación de eso es 1. Eso. Quiere decir. Que. La evaluación de. B. Si esto es 1. Entonces. La. La evaluación de g. Es 1. Eso por definición. La única manera de que sea falso esto. Es que. Esto sea. Verdadero. Y esto sea falso. Que es exactamente el valor de verdad que esto implica. Pero ahora. Por hipótesis inductiva. Acá hay equivalente. Por hipótesis inductiva. Que esto. Valga 1. Quiere decir que están. Si. Pertenece a g. Estrella. Implica. Y acá también por hipótesis inductiva. Que. Pertenece a g. Estrella. Pero ahora esto. Como gama estrella. Realiza. La implicación. Esta implicación. Verdadera. Se me transforma. En el hecho. De que. La implicación. Simbólica. De estas dos proposiciones. Está. Que era lo que yo quería probar. Acá la hipótesis inductiva. Lo estoy aplicando para psi. Y para gi. Bien. Bueno. Ese es el caso de implica. Y los otros se siguen similarmente. Después lo podemos repasar un poquitito a esto. Y. Y continuamos entonces. La clase que viene.